...una cabaña, él, un banquero de 58 años, su mujer, algunos años menos, aparecieron muertos en la cama, en esta cabaña que habían alquilado solamente por dos días, y ahora la investigación de la policía podría dar un vuelco porque aparentemente la clave de la muerte de esa pareja está en el mensaje que dejaron en la computadora personal, la portátil que tenían con ellos, que tiene que ver con una coima, que aparentemente decía muerto por no pagar una coima. Así que es un caso interesantísimo, con detalles realmente tenebrosos, pero que la policía está investigando y hoy entre la noche les vamos a contar todos los detalles. ¿Él era una persona prominente, conocida en el mundo de las finanzas? Sí, aparentemente tenía un cargo muy importante en un banco, de manera que eso sumado al mensaje de la computadora realmente estremece.